Ok chicos, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso, en este preciso instante Dego Bumisito ha regresado con más horror en el canal Lo único que sé es que es de la escuela y al parecer hay profesores Por eso aquí dice peligro, si tú no puedes jugar juegos de terror no lo juegues Es lo que supongo que dicen, ¿no es cierto? Las típicas advertencias de los juegos de terror que hay muchos sustos y todo Y es tu responsabilidad jugar a esta cosa Así que Bumis, quiero mínimo 15.000 likes Porque es una advertencia bastante hardcore que me están diciendo que no lo juegue Pero yo lo voy a jugar por sus likes y por mis Bumis Así que chicos, vamos a presionar cualquier tecla Ok, ok, muy bien, muy bien, este es el juego Educación and learning, that's me Educate y aprende conmigo Ok, con este profesor, este sería el profesor de la vida maquiavélico Pero no se ve de terror, esto no se ve de terror Bumis Así que no tengo idea que es, vamos a darle a comenzar el juego Eh, no sé muy bien ¿Qué es esto? No sé muy bien el nombre Hola profesor Bienvenido a tu schoolhouse Ok, su casa de escuela O sea, es su escuela, la escuela de este profesor Eh, está un poco raro eso sí, el profesor Se ve un poco rara la gráfica del profesor Bueno, no me puedo ir de aquí Ya entré y ya me quiero ir Siempre me he querido ir de la escuela Siempre que entro en la escuela ya me quiero ir chicos Bueno, a ver Vamos a investigar que hay aquí Ok, necesito al parecer leer dos libros para poder seguir abriendo esa puerta ¿Qué dices? ¿Qué me estás comentando? A ver, ¿qué es esto? Reglas de la escuela Cuando tú sigas las instrucciones de la escuela No correr No entrar a la facultad No comer No beber No escapar de la detención Y no No sé qué más decía Pero bueno chicos No puedo hacer nada en la escuela básicamente Bueno, uno nunca puede hacer nada en las escuelas Acabo de abrir mi primera Mi primer salón de clases Ok, ábrete puerta Oh, 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 oh Necesito un notebook Porque hay un libro saltando ¿Por qué los libros saltan dentro de la escuela? Ok El profesor me está haciendo una prueba Ok, me va Me está diciendo 7 menos 2 es 5, ¿verdad? 7 menos 2 es 5 Perfecto 5 menos 5 es 0 Muy bien 8 menos 6 es 2 Oh, bravo Wow Tú existes Muy bien Gracias profesor Me has enseñado mucha matemática ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que hay un... ¿Y por qué habla así el profesor? Oh Con esto lo puedo... Tengo ítems que puedo utilizar Era una moneda al parecer Me acaban de dar una moneda No sé cómo rayos puedo tomar esa moneda Pero bueno Ah, no puedo correr en los pasillos Atentos No puedo correr Aquí no puedo entrar Ok Necesito completar dos pruebas Para poder pasar Quizás tengo que entrar aquí Ok Otro salón de clases Aquí me van a dar más cosas especiales Me dieron una moneda Me paga Parece que el profesor me paga Por estar respondiendo cosas Más matemáticas 3 más 3 es 6 Ok 7 más 3 son 11 Vamos No, 7 más 3 era 10 ¿Qué pedo? ¿Qué me está pasando, chicos? ¿Qué pasó? Se enojó el profesor Perdóname, profesor Solamente fue una confusión 7 más 3 son 10 No son 11 ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago con mi vida, chicos? De verdad No soy un ejemplo Ok, era 10 Era 10 Ahora le pongo 10 Correcto Bueno, no sé ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No puedo escribir nada? Me equivoqué Ok, perdóname Eh ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Escuché una regla ¿El profesor me quiere golpear? Profesor, perdóname Me equivoqué ¿Profesor? Profesor ¿Quiere que vi algo por allá? Perdón, me equivoqué, chicos Disculpenme Disculpenme ¿Qué onda? No puedo correr en clases Pero vi Ok, hay un señor aquí ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Qué le está pasando? Amigo ¿Por qué se aleja de mí? Ah Ok, me dice que no corras Pero, espera ¡WTF! ¿Qué pedo? Estoy en la detención Mientras puedo leer Pero, ¿qué clase de juego es este? No lo entiendo Bueno, miren Aquí está el profesor Se llama Baldi Ok, Baldi sería nuestro profesor El mejor profesor Con las mejores habilidades ¿Y quién es esa señora? Acá está el profesor Está con la regla Ah, por eso ¿Qué rayos está pasando con esto? ¿Quién es esa niña? ¿Es una amiga? El profesor me va a golpear al parecer El profesor me quiere golpear ¡Ah! ¡Golpedo! ¿Qué pedo fue eso? 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 No me lo puedo creer El profesor La educación es muy importante para aprender Chicos, perdón Perdón, me equivoqué 7 más 13 es 10 No es 11 Me voy a suicidar Me voy a suicidar Entonces, si no hago las cosas bien El profesor Me mata Con la regla O sea, me golpea Pero, ¿qué clase de educación es esta? O sea, así no se enseña Chicos Eso es violencia Violencia en la escuela Por eso yo nunca quise ir a la escuela Chicos Vamos Hola profesor Ahora sí le voy a hacer bien Las, eh, matemáticas No se preocupe profesor Dejo un boomincito hasta aquí para, eh, sumar 7 más 13 Que son 10 8 menos 4 Son 4 Vamos 3 menos 3 son 0 Vamos 2 0 más 2 son 2 Perfecto Lo hicimos Es correcto Muy bien Ya no me vas a golpear profesor Por favor Profesor Me va a dar una sorpresa Ven aquí por tu sorpresa Me dio una ¿Por qué me paga el profesor? ¿Por qué me pagas? Me pagas por responder bien Y si respondo mal me matas O sea, es así de simple Vamos a ver 4 menos 7 4 menos 7 son menos 3 A ver Menos 3 Ok 2 menos 7 es menos 5 Menos 5, ¿verdad? Menos 5 Muy bien ¿Pero qué es esto? ¿Por qué me aparece esto? ¡Ah! ¿Qué pedo? 1 Ya No, me equivoqué Ay, se acaba de enojar el profesor Pero no me hizo una pregunta correcta Me hizo una pregunta extraña Ay, no Ay, no, chicos Ay, no Ay, no Ay, no Ahí está el profesor Ah, corre, Diego Corre, corre, corre Viene a pegarme Viene a golpearme Hay que correr Hay que correr por aquí ¿Qué pedo? Ya no puedo correr Tú necesitas resistencia Ya no tengo resistencia O sea, ¿cómo junto resistencia para poder caminar? Por favor, que no me vea el profesor Ya viene con la regla Me quiere golpear, chicos Por haber respondido mal Pero su pregunta estaba mal Ok, ya me estoy recuperando Ya voy a poder correr Voy a tomar esta moneda, por favor Ok, tengo dos monedas ¿Qué hago con las monedas? No, no Profesor Tranquilo, profesor Tranquilo, profesor No pasa nada Tranquilo, profe Tranquilo, profe Tranquilo, profesor No, 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 no Ah, qué onda Esto me da mucho miedo Cuando me atrapa Ay, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Valdis El profesor de peste básica Chicos, voy a intentar ver A ver, una vez más Una vez más 7 menos 3 son 4 4 más 3 son 7 No, pero ¿qué es esto? Resuelve matemáticas Pero son números encima ¿Cómo voy a resolver? Ah ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué ves? ¿Qué onda? Tú escuchaste la puerta abierta La puerta se abrió No, no, no No puedo tomar eso No lo puedo tomar, chicos No Yo quería comida Corra, Diego Escapa, escapa, escapa Ok Vamos a entrar Miren, hay un calcetín ahí Me indica que tengo que ir A esa, hacia esa zona Por favor, que no venga Que no venga el profesor Hay un celular ahí atrás ¿Qué pedo? Un celular gigante Miren, esto es como un calcetín Lo que apareció Vamos a dirigirnos hacia allá Hacia el calcetín Pero, ¿qué tengo que hacer? Es por aquí Es por aquí Por aquí no había venido antes Por aquí no había venido El profesor está dando vueltas Por la otra zona Miren, el calcetín ¿Hacia dónde me indica? La niña ¿Qué pedo es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la niña? ¿Qué es esto? Es una escoba Que me teletransporta ¿O qué? Una escubilla Que me teletransporta Muy bien Ok Me asusté mucho Con la niña Ok Acá atrás No había venido Eso me hizo adelantarme Porque el profesor Me está siguiendo por detrás ¿Qué pedo es eso? ¿Qué pedo es eso? ¿Qué es eso? No tengo idea Por favor Díganme ustedes ¿Qué les está pareciendo esto? Porque a mí me está pareciendo muy extraño Me voy a tomar esto ¿Qué hiciste? No lo sé No lo sé Pero espero que no venga el profe El profe no viene por aquí ¿Qué es eso? Es un huevo gigante Una persona Es un bully Es un chico Un tipo bully Ok Vamos a hacer al parecer Otro libro No escucha al profesor No lo escucho, boomies Vamos a hacer otra zona de matemáticas Ok 7 menos 3 Son 4 Vamos a hacerlo rápido 7 más 6 Son 13 Ok ¿Qué pedo? Ya de nuevo Vuelven las preguntas malas No, 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 chicos No, no, 65 Ok Estoy enojado Y tienes un problema grave No sé qué me está diciendo Ok Ok, ok Ahí viene de nuevo De nuevo me va a golpear Pero profesor Solamente era un simple ejercicio Y estaba mal No me golpeé por eso Profesor ¿Aquí qué dice? ¿Qué dice aquí? Nuevas reglas Son las No, son las mismas reglas de siempre No, ahora son dos profesores Son dos profesores Que me están siguiendo ahora, boomies No me lo puedo creer Cada vez que me equivoco Todos los profesores me golpean Y ahora me voy a volver a equivocar Y van a ver otro Va a haber otro profesor detrás de mí Esto no para, chicos 4 menos 7 es menos 3 Vamos 5 menos 4 es 1 Vamos Y lo otro ya no puedo creerlo No puedo creerlo No, no, no Está enojado el otro profesor Todos los profesores en contra de mí No me lo puedo creer Escapadeguito Que no te... Escuché un paso Escuché unos pasos Escuché unos pasos raros Por aquí Escuché pasos Alalalala Alalalala Ok, viene por allá Lo vi, lo vi Vi al profesor Atención Dice por razones desconocidas El juego diseñado La escuela No sé qué dice Que no hay ventanas al parecer No sé por qué no hicieron ventaña ¿Qué le pasa, niña? Niña, niña, niña ¿Tiempo para saltar? ¿Salta? Ay, ay, ay Ok, ok 1, 2, 3, 4, 5, ok Perfecto, perfecto Ya lo entiendo Cuando viene la niña Cuando viene la niña Hay que saltar la cuerda con ella 5 veces No lo entendía Y eso me retrasa Para cuando venga el profesor Que el profesor Creo que viene por acá Bueno, voy a tener la oportunidad De poder comer Esa cosita que está aquí Antes de que me encierra, boomies Ok, ok, ok Sí, vamos a poder comer el shock man Ahí no, ahí no Ahí no El señor de la detención Que no me escucha Ahí no, ahí viene El profesor viene por allá Hay que correr, hay que correr No sé qué hacer, boomies Eh, ya he dado vueltas Por casi toda la escuela Miren, ahí hay un celular gigante No sé para qué sirve Pero el profesor viene detrás de mí Vamos, boomies Podemos escapar Todavía podemos escapar ¿Qué pedo? ¡Aaah! ¿Qué es eso? Hay algo por ahí Había algo por allá No, viene el profe Viene el profe Ya me estoy demorando, chicos Porque viene el profe Pero tengo una barra energizadora Que me la puedo comer ahora Creo, sí Bueno, al parecer me la comí ¿Qué es esto? Es un niño Bueno, son dibujos extraños Que no lo puedo entender Más reglas de la escuela O sea, esto Ah, con la barra que me acabo de comer Puedo correr a lo loco Y no va a pasar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, qué pedo! ¡Qué pedo, men! ¡Me encerró! ¿Qué pasa si escapo antes? No, no puedo salir No puedo salir antes, boomies No puedo escapar de la sala de detención Va a venir el profe Va a venir ¡Ah, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, por favor! ¡Ah! ¡Ay, chicos, chicos, chicos! No puedo entender el juego Está demasiado raro Muy raro Es lo peor que he jugado en la vida Lo más extraño El profesor violador Que quiere golpear a los niños Que no aprenden Así que, chicos Tienen que dejar un like A ver si es que nos pasamos este juego Si tiene algún final Y si les gusta O sea, pónganme en los comentarios ¿A alguien le gustó esta cosa extraña? No sé si llamarlo juego No sé cómo llamarlo Así que apoyen este video, boomies Para más juegos extraños Y terroríficos de la vida Y nos vemos, boomies En el próximo video ¡Suscríbete al canal!